Hola, el pastor Eugenio Manuel Torres Hoyos, de Cristo Libera, Colombia. Hace mucho tiempo estoy con el pastor Roger Muñoz Caballero, el líder, director de Cristo Libera. Hola, estoy en este ministerio para la gloria de Dios, ministerio de sanidad y liberación a nivel mundial. Cualquier consulta puede dirigirse a nuestra página cristolibera.org o Cristo Libera Colombia. Estamos ahí para servirle.